¡Adivina el país con Play Quiz! ¡Atentos que tendrás que reconocer cada bandera! ¡No olvides suscribirte y activar la campanita! ¡Play Quiz! ¿A qué país pertenece? ¡Muy bien! ¡Es Brasil! A ver, pensemos un momento. Mmm, ¿qué país será? ¡Chile! ¡Claro! ¡Es Perú! ¡Lo sé, lo sé! ¡Aún está muy fácil para ti! ¡Paciencia! ¡Es China! ¡Es Canadá! ¡Tranquilo! Solo pon pausa si necesitas pensarlo más. ¡Es España! ¡Se trata de Panamá! ¿Y esta? ¡Alemania! ¡Alemania! ¿Lo sabes? ¡Senegal! ¿A qué país pertenece? ¡El país es Portugal! ¡Play Quiz! ¡Alemania! ¡Francia! ¡Seguro lo sabías! ¡Egipto! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! ¡Birmania! ¡Birmania! ¡Adivina la bandera! ¡Japón! ¡Esta vez es Paraguay! ¡Suecia! ¡Se acaba el tiempo! ¡Italia! ¿Sabías que era Turquía? ¡Recuerda comentar y darle like al video para tu saludo especial! ¡Rusia! ¡Oh, oh! Creo que se está complicando. ¡Sudáfrica! ¡Excelente! ¡Es Suiza! ¿Y esta? ¡Ecuador! ¡Muy bien! ¡Es Venezuela! ¿A qué país pertenece? ¡Es Uruguay! ¡No te confíes! ¡Túnez! ¡Veo que es muy fácil para ti! ¡Eres muy buena en esto! ¡Nigeria! ¿Lo sabes? ¡Hungría! 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 ¡Muy bien! ¡Es Bélgica! ¡Muy bien! ¡Es Argentina! ¡Finlandia! ¡Finlandia! ¡Croacia! ¡Adivina la bandera! Guatemala ¡Gana! ¡Nunca me dejas de sorprender! ¡Sigue así! No creo que te rindas tan fácil, ¿cierto? ¡Catar! ¡Bolivia! ¡Estupendo! ¡Es Cuba! ¡Lo descubriste! ¡Se trata de Camerún! ¿A qué país pertenece? ¡Andorra! ¡México! ¡Layquiz! ¡Muy bien! ¡Es Chipre! ¡Costa Rica! ¡Estados Unidos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Grecia! ¡Esta vez es Irlanda! ¡inet一下! ¡El país es Polonia! ¡Tailandia! ¡Noruega! ¡Honduras! ¡Muy bien! ¡Es El Salvador! ¿Lo sabes? ¡Te leo en los comentarios! ¿Ya te suscribiste a Play Quiz? ¿Qué tal si seguimos con alguno de estos videos? ¡Nos vemos ahí!